Las firmas de Antioquia triunfaron. Gobierno Nacional suspende entrega de los cuatro corregimientos hasta que conozca el fallo del Consejo de Estado. Gobernador Luis Pérez Gutiérrez le entregó al presidente del Senado, Mauricio Liscano, 1.366.786 firmas con el propósito de defender la unidad territorial de Antioquia. Bancada en el Congreso señala que seguirá trabajando para que Antioquia no pierda ni un centímetro de su territorio. Diputados antioqueños celebraron la decisión del Gobierno Nacional de no entregar los cuatro corregimientos hasta que el Consejo de Estado se pronuncie. Habitantes de Belén de Bajirá celebraron anuncio del Gobierno Nacional de acoger la decisión que entregue el Consejo de Estado con respecto al diferendo limítrofe. Según la personería, 60 familias han sufrido desplazamiento intraurbano en el corregimiento Alta Vista, una de las víctimas nos contó su drama, además no confía en las autoridades. Por lo menos unas 90.000 personas en el occidente de Medellín se ven afectadas con el paro de las rutas 250 a Pajarito y 250 a La Huerta, además de 251 a Margarita de Conducciones Palenque-Rouledal. 68 establecimientos han sido clausurados en Medellín por realizar procedimientos quirúrgicos estéticos no autorizados. Uno de los médicos pretendía escapar. Un nacido en Urrao tiene temblando a los archifavoritos. Rigo es segundo en el Tour y con muchas posibilidades. El reglamento del Tour de Francia favoreció al gran Rigo de Colombia. Nacional Río Negro, mañana en el Oriente Antioqueño a las 6 y 10 de la tarde. Y al final del noticiero, en nuestra sección de entretenimiento, el auto francés de Dune Bouton, un vehículo traído de Alemania, promete robarse el show durante el desfile de autos clásicos y antiguos. Sostenibilidad y medio ambiente, los parámetros bajo los cuales nuevos diseñadores exhibirán sus propuestas en Colombia Moda 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!